¡Cristo vive! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! Hoy he venido a confesar con mis labios que no merezco todo lo que me has dado que no merezco seguir siendo hijo tuyo que en mis rodillas se han quedado en orgullo y la arrogancia se ha acabado llorando Hoy he venido pa' que juzgues mi vida yo soy culpable y el dolor me lastima yo fui quien abrió las ventanas al mundo yo fui quien me olvidé del camino tuyo yo he pecado y me echó a mismo una herida y he venido porque alguien me comentó y me dijo que había un abogado entre tú y yo que defendía con sangre cualquier acusación y con esa esperanza yo he venido ante ti y ahora invoco al nombre de ese mediador que defienda mi causa y que abode ante ti te diga que pequé pero ya me arrepentí y por medio de él me puedas dar el perdón que fue un momento de debilidad soy cristiano pero carne al final y hubo algo en mí que no quise hacer pero el pecado tuvo más poder la tentación me dominó sin más quise reaccionar pero ya pasé el diablo en su trampa me hizo caer y la de yo quise volver atrás pero yo quiero otra oportunidad defiéndeme en jesús de nazaret defiéndeme 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 señor acuérdate de este hombre pecado defiéndeme 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 señor acuérdate de este hombre pecado creíste de este hombre abril de este hombre de esta muerte de esta muerte y de esta muerte es muy difícil de esta muerte que de esta muerte en la vida de este hombre y Hoy he venido a dar cuentas contigo Me porté mal y merezco tu castigo Sé muy bien que me dio esta disciplina Como hago el padre cuando su hijo castiga Pero déjame seguir en tus caminos Vuelvete de tu ira Señor de los cielos Tú eres un Dios que eternamente desvuelo Dame tu mano pa' seguir adelante Manda tu Espíritu para que me abrace Porque seguir sin tu presencia no puedo También quise ocultar el pecado aquel Y la conciencia no me dejaba ni comer Quise romper mi alma en un pedazo de papel Y hoy quiero confesarlo por eso estoy aquí Hoy te invoco Jesús de Nazaret Porque leí en la Biblia que moriste por mí Por favor dile al padre que se apriade a mí Y me limpie la vida como el leproso aquel Que ya está llato, se me terminó Conscientemente cometí un error Que no lo pienso volver a fallar Que me quiero volver a levantar Que me quiero volver a levantar Dile que he pagado carro mi error Que he intentado marcharme y no hay lugar En donde yo seguro pueda estar Como bajo el abrigo de mi Dios Clama por mí ante tu Padre Señor Porque tú eres mi abogado especial Defiéndeme, defiéndeme Señor Acuérdate de este hombre pecador 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 Defiéndeme, defiéndeme Señor, acuérdate de este hombre pecado Defiéndeme, defiéndeme Señor, acuérdate de este hombre pecado Defiéndeme Señor, acuérdate de este hombre pecado Defiéndeme Señor, acuérdate de este hombre pecado